asumimos la responsabilidad como agente interventor del Hospital Regional del Magdalena Medio. El propósito de esta es el ejercicio administrativo que busque corregir, potenciar los procesos administrativos, financieros, asistenciales para que este hospital pueda efectivamente continuar desarrollando su actividad de asistencia a los pacientes no solamente de Barranca Bermeja, sino del sur de Bolívar, del departamento del Cesar, es decir, que cumplamos nuestra misión como el hospital regional, de confianza, de tranquilidad, porque no vinimos a liquidar el hospital, por el contrario, vinimos a salvarlo, a potenciarlo y a desarrollarlo para que los habitantes de Barranca Bermeja sientan humanización en el servicio para que se dignifique el trabajo de los funcionarios, pero además para que toda la ciudadanía sienta orgullo de su hospital. En atención a este, pues tenemos que fijar un cronograma para que las actividades las podamos ejecutar pero a su vez tenemos que entregar unos informes periódicos a la superintendencia de salud en el contexto de este ejercicio administrativo. Desde luego que vamos a esforzarnos por contactar a las fuerzas vivas del territorio, a la academia, a toda la ciudadanía para que se involucre en este proceso que busca, repito nuevamente, la humanización del servicio, la dignificación de los trabajadores, pero además el desarrollo tecnológico y científico de este hospital tan importante en nuestra región.